Música Justin Henry, Vista de la Grada Mi gente del Potro de Venezuela, Antonio Álvarez, por aquí, desde las gradas Dan Brewer, desde las gradas Amigos fanáticos, nosotros continuamos con más de desde las gradas Y en esta oportunidad nos acompaña Antonio El Potro Álvarez Antonio, bienvenido nuevamente a nuestro programa ¿Cómo te sientes a esta altura de la temporada? Mira, extraordinario, yo veo que hemos agarrado el nivel que tiene competitivo el equipo Y que, en lo personal, muy agradecidos Todas las oportunidades que me ha brindado el equipo para poder aportar Y colaborar con los triunfos de las Águilas hasta esta altura Viniendo de atrás las Águilas del Zulia Han logrado, aparte de emparejar su récord de juegos ganados y perdidos Estar por encima del 500 de Averaje ¿Cómo se siente, Antonio Álvarez? ¿Cómo ha sentido esa contribución propia para las victorias del equipo? Mira, buenísimo, buenísimo Yo veo que hemos podido colocar, fusionar lo que es el picheo con el bateo colectivo Para dar los resultados que estamos dando hasta los momentos No hemos alcanzado las victorias necesarias para clasificar Por eso no hemos desmayado Ni nos hemos sentido confiados de la buena racha que tenemos hasta el momento Pero siempre trabajando día a día para lograr el objetivo ¿Cuál ha sido tu clave, Antonio? Para, en los momentos que el Ipson Abatea te ha necesitado Salir a batear y dar los batazos indicados Mira, la preparación, no creo en la suerte Creo en las oportunidades que te va a presentar la vida Y cuán preparado tú estés para ellas Para eso me preparo antes de cada juego Y estar pendiente Mira, cada uno no hemos estado desenfocados Sino que cada uno sabemos el rol que estamos cumpliendo dentro del equipo Y en todo momento, en los 9 innings Cualquier jugador puede salir a dar un batazo O a filiar o a correr las bases Que eso es la química que tenemos dentro Y es lo que ha dado los resultados positivos ¿Será Antonio Álvarez en las próximas semanas Jugador titular de las Águilas Azul? Mira, eso se lo dejo yo al manager Yo voy a hacer lo que he venido haciendo Estar preparado para donde el manager y el cuerpo técnico me necesiten Antonio, por último y para cerrar con esta entrevista Estuvimos leyendo hace poco en tu Twitter Que aplaudía la nueva actitud de los fanáticos de las Águilas Que han dejado de lado los gritos, los insultos cuando vienen a los juegos Danos tu opinión acerca de eso Y envía al mismo tiempo un mensaje a esos fanáticos Que bueno, que han entendido que no importan las diferencias políticas que podamos tener Hay que respetarnos entre todos Mira, eso es armonía No solo la diferencia política Sino que más del 50% que estamos viendo de asistencia al estadio Son mujeres, son niños Y pienso que debería existir el respeto de familia El ejemplo de tu hijo no soy yo como pelotero, como artista, cantante Sino eres tú como padre responsable de esa juventud que está creciendo Y si lo ve de su padre El insulto, las malas palabras, el mal vocabulario Yo creo que eso es lo que va a crecer dentro del conocimiento del niño Y eso es lo que no queremos para el día de mañana Queremos ser nosotros responsables desde ya Para esa juventud que está creciendo Para las damas hay que tener mucho respeto A tantas señoritas hermosas que están llegando a los estadios Y es un factor fundamental para todos Para poder vivir y querer la Venezuela que todos queremos Normalmente la gente que grita son hombres celosos Porque cada vez que sale a bater Antonio Álvarez Las mujeres empiezan a gritar Dale un mensaje a esos hombres celosos No vale, más bien tiene que aprovechar mi compadre Aproveche usted con esas hermosuras que están en las tribunas Que vienen a disfrutar el béisbol Y que nada, ahí las a la carga Antonio, por último, ¿cómo está la música? Extraordinario, realmente agradecido Tanto con mis hermanos, con mis reinas Que me han apoyado en esta nueva faceta de mi carrera profesional Ahora como músico Y que no solo ha sido aquí en Venezuela Sino que tengo que agradecer países como Argentina Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México Que han apoyado mi música Y han sido número uno en todos esos países Bueno, nosotros agradecidísimos contigo como siempre Tan amable, tan gentil Continuamos con más desde las gradas Felipe Lira, desde las gradas Gregor Blanco, desde las gradas Amigos fanáticos, nosotros continuamos con más desde las gradas Y en esta oportunidad nos acompaña Dan Brewer Él es un importado de las Águilas del Zulia Señor Dan, bienvenido a Desde las gradas ¿Cómo se siente a esta altura de la temporada jugando con Águilas del Zulia? O sabes, es divertido Desearía que me estuviera yendo un poco mejor He estado jugando bastante sub Tuve un par de lesiones en Estados Unidos Estoy esperando rebotar de regreso Y ayudar al equipo en la parte difícil de la temporada Y llegar a los playoffs Vino acá por orden directa de Brian Cashman ¿Cuál es el sentimiento teniendo esa confianza en su espalda? Oh, es grandioso Me refiero, Cashman es un gran tipo y nos trata muy bien allá Es una gran organización de la que ser parte Es un gran honor estar aquí y ser una parte de las Águilas del Zulia Y es una gran experiencia, es la primera vez que vengo a jugar en Venezuela Y ha sido una gran experiencia hasta ahora Cuando usted dice pelota de invierno ¿Usted cree que el factor del clima es importante? ¿Jugando acá en Venezuela? No, no tanto Es definitivamente diferente para mí Soy de Chicago Y en esta época del año Tenemos casi 5 o 8 grados de temperatura ¿Sabes? Es casi lo mismo que en Florida en esta época del año Es bastante bueno Realmente no es tan malo Claro, porque estamos en esta hora El sol no ha salido Claro, si usted viene aquí a las 12 del mediodía Y se va a derretir del calor Sí, vas a sudar bastante Sí, sí Sabemos que juega con el equipo de Scrumpton en Estados Unidos ¿Cuál es la diferencia ¿Cuál cree usted que sea la diferencia entre las dos ligas? Entre esta liga y la liga que juega usted en Estados Unidos ¿O es lo mismo que AA o AAA con la mezcla de grandes ligas? Aquí vas a ver muchos pitchers de grandes ligas Este año muchos jugadores van a posición Es un gran nivel Y el nivel de competencia está muy parejo ¿Sabes? Es grandioso Es una gran competencia con la que estamos jugando acá Y es grande tener esta competencia y competir a este nivel Todo último y para cerrar esta entrevista ¿Podría usted darnos un saludo para los fanáticos de las Águilas de Zulia Que creen que este año las Águilas de Zulia van a ser los campeones? No, este año las Águilas van a ser las campeonas en el campeonato de Venezuela Tenemos un gran equipo, tenemos un gran personal Sigan vigilándonos porque estamos a punto de llegar al primer lugar Y vamos a llegar al primer lugar Bueno, estos juegos ante los tiburones Esta serie si ganan los dos juegos Están en el primer lugar Bueno, para allá vamos Muchas gracias Ves usted muy amable Nosotros continuamos con más de Las Gradas Amigos fanáticos de Las Gradas Vamos a unos cortes comerciales Pero hoy quiero recordarle Que para ganarse estas barajitas firmadas por Miguel Cabrera Solo tienen que decirle A través de las redes sociales y números telefónicos que aparecen en pantalla El número que usan la camiseta Y serán ganadores de estas bellas tarjetas firmadas por Miguel Cabrera Ya regresamos Gracias por ver el video